¿Qué es el Congreso de Bariloche? ¿Qué es el Congreso de Bariloche? ¿Qué es el Congreso de Bariloche? Cuando uno es asociado ya es responsable uno mismo por solventar esas necesidades. Hoy nos acompaña el área de Fiscalización Cooperativa y el área de Fiscalización Mutuales, Nora Cader de Fiscalización Mutuales y Cintia Calfilippi de Fiscalización Cooperativa. Ellas básicamente vienen a visitar algunas entidades cooperativas y mutuales que o adeudan documentación o necesitan que los ayudemos en alguna cuestión, porque el hecho de que nosotros estemos presentes hoy en Bariloche o que vayamos a visitar a una cooperativa o a una mutual no implica que nosotros vamos en carácter de policía a querer corregirlos o a querer cambiarle las cosas o a exhortarlos. No, nosotros lo que ofrecemos es un acompañamiento para que se puedan desempeñar de mejor manera, digamos.